¿Qué es la presidencia municipal? ¿Qué es la presidencia municipal? No lo haremos hasta que se resuelva, pero la intención es desde luego mejorar el tema de la zona hotelera. Hay muchas cosas en la zona hotelera que se tienen que mejorar, que hemos estado haciendo un análisis exhaustivo de la zona de las discotecas, de la falta de baños públicos en la zona hotelera, de los turistas que salen en la noche y no tienen dónde hacer sus necesidades, tienen que recurrir a la playa, de la falta de iluminación en las playas públicas. La intención no es molestar a nadie, la intención es mejorar la ciudad. Hoy vemos que hay muchos impuestos que se cobran y que no son destinados para lo que es. En este caso en particular lo que nosotros queremos es que este impuesto sea destinado en realidad para hacer mejoras de saneamiento, que nos hacen falta mucho, y también para temas de infraestructura en zona hotelera.